Y para mí, Caracas es eso, una ciudad verde, bañada de azul. Aquí donde vivo, el cielo es muy bonito, hay días preciosos, pero no, el cielo de Caracas está patentado. ¿Qué significa el éxito para César Miguel Rondón? Cuando lo tenga te digo, yo soy venezolano, sí, pero yo soy escaraqueño. Eso es muy importante, yo soy caraqueño. Yo quiero a toda Venezuela, pero yo soy caraqueño. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron diplomático, el corazón del ron. Pollo graduado, el que más sabe. La Francia joyería, tekemoche. Tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. James Bark, estilos clásicos para la vida de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. El invitado que yo tengo el día de hoy nos ha cautivado con su voz al escucharlo todas las mañanas en la radio. Nos ha enganchado con sus historias a través de las telenovelas. Sus libros también son referencia para nosotros, como el libro de la salsa o quizás otros libros que también tiene. Él es referencia para quienes estudiamos comunicación social o para un país entero que se levantaba a escuchar los titulares, las noticias más destacadas. Él es un track de la vida de muchísimas personas, conocer otras personalidades a través de las entrevistas que hacía él. César Miguel Rondón, bienvenido a Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Gracias, Frank. Esto pasa, estamos en vivo. Gracias. Estoy halagadísimo después de esa presentación. De verdad que yo estoy súper contento, César, de tenerte porque lo que digo es cierto. Yo me levantaba y era referencia escucharte para estar enterado del acontecer nacional e internacional porque eres un ejemplo de profesionalismo y de esa entrega de hacerlo bien. Pero yo hoy quiero hablar más que con el locutor, el escritor de las novelas, es con el César Miguel que está detrás de todo eso. ¿Cómo fue la infancia de ese César Miguel que todos hemos disfrutado a través de las novelas, la radio, los libros que ha escrito? Infancia muy tranquila, muy caraqueña. Nosotros vivíamos primero en un apartamento en la avenida Páez, en el paraíso, en el sector que se llama El Pinar, que daba al parque. Y tengo recuerdos muy gratos. Teníamos una señora de servicio, éramos los tres mayores, papá y mamá, en un apartamento no muy grande, pero cómodo. Recuerdo que había un muchacho de una bicicleta que te llevaba del abasto a domicilio cosas. Y la señora que trabajaba en la casa se llamaba Mercedes y era española. Y una vez fue Pedrito Rico. Y Pedrito Rico pasó como en una especie de caravana por la avenida Páez. Y ella nos bajó para que lo viéramos. Y por esa avenida Páez pasó también la caravana de Fidel Castro. Yo recuerdo, ahí no me llevó ella, me llevó una tía o mi mamá. Y creo que eran dos o tres camiones con los barbudos vestidos de verde oliva encima. Y bueno, la gente derretida aquí en Venezuela lo recibieron como unos héroes. Como unos héroes para esa época. Y después nos mudamos a Vistalegre, en la calle 7 de Vistalegre. Y ahí sí vivimos en una casa, una casa alquilada. Y fui muy feliz, ¿no? Era los amigos de la cuara. Recuerdo los hermanos Tobar. Por ejemplo, había un autobús que pasaba frente a la casa y costaba medio. Así, 25 centros. Con ese medio, el autobús te llevaba a el silencio. Donde en el cine Ávila pasaban las últimas películas de Walt Disney. Y uno, yo tendría, te estoy hablando, yo era un niño de 7, 6 años, 7. Bueno, tú a esa edad, tú te ibas, te montabas en el autobús, pagabas, llegabas, ibas al cine, veías el cine. Sin ninguna preocupación. Ninguna. El cine costaba tres bolívares. ¿Recuerdas alguna de las películas que viste? Sí, cómo no. Mira, una que me impactó mucho, Los hijos del Capitán Grant. Con Maurice Chevalier. Los Robinson, que eran una familia de suizos que vivían escondidos en un árbol. Por supuesto, La Isla Misteriosa, con el Nautilus y el Capitán Nemo. Este, 20.000 Leguas de Viajes Submarinos también, la recuerdo muy bien. Pero esa ya es la novela de Verne, con el Capitán Nemo. Una que fue la primera novela que leí, además, que era La Isla del Tesoro. Wow, que era... Esa historia a mí me fascinó. Y yo después le seguí la pista mucho a Robert Louis Stevenson, el autor, un escocés que, bueno, lo descubrí ya más adulto, ¿no? Y después nos mudamos al este de la ciudad, nos mudamos a la Florida, a la Alta Florida. Y allí nos inscribieron en el Santiago de León de Caracas, en la floresta. Ahí sí, yo creo que comenzó mi vida caraqueña. Ya el Santiago fue una marca... No, 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 yo entré en el Santiago de León en tercer grado. Oh, estabas pequeño todavía. Sí, no, yo era un niño, pero el Santiago me marcó a mí de manera determinante, como marca a todos los que hemos tenido la dicha de pasar por ese colegio. ¿Y recuerdas a qué jugaban en esas casas, en el primer apartamento, en la casa a la que se mudaron y luego en la Florida? ¿Recuerdas cuáles eran los juegos entre tus hermanos y los de la calle? Porque eso que tú dices es muy particular, eso que podías hacer cuando eras un niño de seis años, agarrar un autobús e ir hasta la última parada donde proyectaban las películas, eso es algo que ahorita no se puede hacer. O si se hace, se corren muchísimos riesgos. Por ejemplo, en Vista Alegre, en el Pinar estuvimos poco tiempo y éramos muy chiquititos. No recuerdo así un juego, que yo te pueda decir... Además, no habían amigos, pero ya en Vista Alegre sí. En Vista Alegre, mira, hacíamos papagayo. Y era, eso como te lo digo, hacer el papagayo. ¿Colabrara? Colabrara, sí. Y además el papel y poderle poner un buen rabo. ¿Lo juntabas con pavilo o con pega? No, con pavilo. Ah, como se hacía de verdad. Sí, bueno, te estoy hablando de la prehistoria. Jugábamos trompo. Y trompo muy, muy agresivo. Y el trompo lo tirábamos, era en la calle, en el asfalto. Que con la porosidad del asfalto, brincaba más. Y era sensacional verlo. ¿Y eras bueno para bailarlo en la mano o no? No, yo nunca he sido muy habilidoso con las manos. Pero sí lo tiraba y salía bien. Por ejemplo, nunca pude jugar perinolas. Por eso cuando escribí Ligielena me desquité. Y entonces Nacho era una estrella jugando perinola y le enseñó a Ligielena. Aunque en la vida real, perdóname este paréntesis. No, está muy bien. Guillermo Dávila era un torpe de los últimos, más torpe que yo. Y la que era una estrella con la perinola era Alba Roversi. Alba Roversi. Entonces tuvimos que hacerlo al revés. Pero, mira, jugábamos, hacíamos ese tipo de juegos. Ya después no. Ya después era, crecías y era jugar pelota. Básicamente béisbol. Y eran ya otras cosas. Sí, eres un fanático del béisbol y también de la salsa. Que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero este programa se llama Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Porque yo quiero descubrir esos tres elementos dentro de tu vida. O alrededor de tu vida. Si yo te digo ahorita, César Miguel, aquí tenemos una mesa. Y yo te voy a servir un plato. Que te haga volar a la infancia. A la casa con mamá en Caracas. ¿Qué recuerdas? ¿Qué sabores te vienen a la mente de esa infancia? Unas buenas caradotas siempre me llevan a la infancia. Y siempre me tienen muy vivo y feliz en el presente. Mira, te voy a decir un sabor muy curioso de la infancia. El toddy. Un vaso de toddy era delicioso. Pero yo comía toddy, quiero decir. A mí me preparaban el toddy. No, no, no. Me preparaban el toddy. Pero ese toddy yo agarraba en la nevera y había queso blanco. No, eso sí no lo... Sí, eso sí lo que hacía era que yo mordía un pedazo de queso y tomaba un trago de toddy. De esa explosión de sabores yo no la he descubierto todavía y la tengo de tarea. Hazlo porque de verdad, un buen queso medio saladito, ¿no? Ajá, sí, claro. Que era el que se conseguía regularmente en ese entonces. ¿En los abastos, en las bodegas? Sí, sí, sí. Y a mí me encantaba hacer eso. Ese es un sabor. Por ejemplo, la guanábana me lleva a mí a la infancia. El mango me lleva a la infancia. Yo tumbé mucho mango y comí mucho mango así como lo comía uno antes, que se ensuciaba. Exacto, ¿no? Ahorita que lo cortan y no sé cómo, como un penedor. No, no, no. No, este... Son sabores que me llevan a la infancia. Sí, el corazón de la arepa en nata con queso rallado. Uy, también es un sabor. Porque yo digo que la salsa es un estilo de vida que tienen quienes la tocan, quienes la disfrutan, quienes la cantan, quienes la bailan. Yo no sé bailar salsa, yo tengo ese grave defecto, que no sé bailar salsa. Pero, ¿qué se escuchaba en la casa de los padres de San Miguel Rondón cuando era chamo, cuando estaba en la infancia o en la juventud? Bueno, mira, yo recuerdo desde El Pájaro Chubuy con Néstor Zavarse, que lo cantaba todo el mundo, a todas esas canciones que sonaban en la radio y que después la gente iba a la televisión. Pero, antes que hablarte de música, si tú me dices sonidos, por ejemplo, hubo un sonido que a mí me acompañó en El Pinar, en Vista Alegre, en La Florida, después en Altamira y finalmente en La Floresta, que es el sonido del afilador de cuchillos. Eso es un sonido maravilloso porque, por lo general, van dos y llevan la bicicleta y en la parte de atrás llevan la rueca esta para afilar los cuchillos. Y ellos van y es como una de estas flautas andinas, o sea, que hacen un hurri. Y Luis Julio Toro una vez me explicó, porque él se puso a estudiarlo, él que es un flautista, y escribió, y es que, por ejemplo, van dos y se van comunicando. No tengo cliente, tengo uno, me termino en tanto. Es una excusa, pero ese es un sonido de mi infancia. Otro sonido característico de mi infancia, las chicharras. Que anunciaban la lluvia. Anunciaban la lluvia y a mí encantaba agarrar chicharras. Otro sonido importante, por ejemplo, en Vista Alegre había un señor que tenía un arreo de caballos. Bueno, más que caballos eran unos pencos flamélicos, con los huesos así que parecían puyas. Pero tú llegabas y te montabas y cabalgabas por la cuadra. Sí, por toda la urbanización, con tus caballos. Y cada vez que tú sentías los caballos, los caballos hacían un ruido desde que cruzaban en la esquina. Claro, los cascos de los caballos tocando. Exacto, ese es un sonido que a mí también me lleva mucho a la infancia. Y supongo que a la marchantica, pero a la marchantica la disfruté más ya siendo papá. Porque la marchantica siguió existiendo. Y me queda un refrán que yo se lo oí a los tíos. Cuando yoaba en el carrito. ¿Cómo estás? Bueno, como carrito heladero. ¿Cómo es eso? A empujones y campanazos. Sabes que me haces volar también con lo del sonido del amolador. Porque en Barquisimeto, por las calles de la casa de mi abuela, ellos hacían con la flauta, pero era como que el amolador y sonaba. No, 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 lo gritan también. No, no, pero lo hacían con la flauta, los sonidos. Sí, claro. Además es que lo gritan, el amolador y... Es una cosa impresionante como los sonidos lo pueden hacer volar a uno. Yo entrevisté a Daniela Padrón y para ella un sonido de la infancia era el sonido que producían los heladeros. Los helados de feo, Tío Rico, que era una musiquita. Exacto. Ese. ¿Y qué colores estás tatuado en tu memoria, César, de una Caracas, de la infancia, de la juventud, incluso de ahorita? Que tú me digas, estos colores representan para mí Caracas. Bueno, Caracas es una ciudad verde. Absolutamente verde. Aunque el color mío que más me identifica es azul. Porque también el cielo de Caracas tiene un azul que yo no se lo he visto en ninguna otra ciudad. Y si estamos en enero, febrero, es como para vivir con tortícolis viendo para arriba. Pero esa combinación del azul y el verde es curioso. Porque, por ejemplo, Caracas está marcada por el Ávila. Pero el Ávila cambia de colores según el día. Según si ha llovido o no ha llovido. Exacto. Y para mí Caracas es eso. Es una ciudad verde bañada de azul. Impresionante. Cada caraqueño que he entrevistado, esos son los colores que lo identifican. Y debe ser que ha estado presente en su vida. Sí, alguno de ellos me dijo el color del azul recortado con el verde del Ávila. Porque ese azul que tú dices es muy cierto. Perdón que te interrumpa. Ese azul es muy particular en la temporada de invierno. Es un azul tan profundo y tan bonito que yo tampoco lo he visto en ninguna parte. Pero te voy a comentar. Ahora que he vivido ya mucho tiempo fuera. El caraqueño es un niño malcriado. Climáticamente hablando. Porque el clima de Caracas es precioso. Es un clima... Alejando la contaminación o una cola de tráfico o una cosa de esas. La temperatura siempre es ideal a lo largo del año. Entonces nosotros los caraqueños somos malcriados porque hace un poquito de calor y nos quejamos de inmediato. Hace un poquitito de frío y nos quejamos de inmediato. Y el cielo es verdad que tiene una tonalidad distinta al comienzo del año. Pero es el mismo a lo largo de todo el año. Es un cielo único. Aquí donde vivo el cielo es muy bonito. Hay días preciosos. Pero no. El cielo de Caracas está patentado. Es igual que los crepúsculos en Barquisimeto. Aquí cuando llega el verano se pueden ver unos naranjas por el cielo. Pero no se van a ver los violetas con esos naranjas que se ven en Barquisimeto. Y yo puedo decir, ah, bueno, se parecen. Pero nunca le van a llegar a esos colores de Barquisimeto. ¿Qué te enamoró a ti de la salsa? De ese ritmo tan particular. Y que en su época creo que fue tan particular porque alzaba la voz para protestar también. No, bueno, las protestas fueron variantes de otros tenores. Yo he contado la anécdota muchas veces. El hermano menor de mi mamá, mi tío Toño, yo tocaba rock. Como todo muchacho clase media, ¿no? Yo tocaba batería en un conjunto. Y mi tío me decía, esta música de Toño Toño es una mierda, hermano. Y él, desde pequeño, él era un fanático, no sé, pelaba un carnaval. Machito, Tito Rodríguez, Tito Puente, La Lupe. Y en el cuatricentenario, yo soy un niño todavía, 13, 14 años, vinieron todas las orquestas que estaban destacadas creciendo en Nueva York. Y por lo que después fue la zona rental, él me llevó para que yo viera a Palmieri. Palmieri con la perfecta, la orquesta. A mí eso me impresionó muchísimo. Y a partir de allí, empecé a buscar, siempre con la asesoría de él, buscar discos y tal. Entonces, ahí es donde conozco la música de Ricky Ray, de Palmieri, Joe Cuba, que me parecía algo maravilloso. Barreto. En fin, toda esa gente me empezaron a interesar mucho. Y como detalle curioso, esa música es la que me lleva a mí a convertirme en un melómano de jazz. Que quizá es la música que yo de verdad más oigo, con más frecuencia. Pero, antes de eso, en casa se oía mucha música. Mi papá era un tanguero, como toda su generación, un tanguero empecinado. Y cuando él se sentaba a oír tango, a mí me gustaba sentarme a oír con él. Porque él es, de mi papá aprendí que la música es una cuestión que hay que respetar. Es decir, cuando usted está oyendo música, usted no habla. Yo recuerdo que mi papá estaba oyendo unos tangos a Gardelo, a quien fuera, Aníbal Troilo. Y alguien decía estas cosas y decía, psst, estoy escuchando música. Cuando se oye música no se habla. Y yo aprendí a oír la música así con ese rigor. Recuerdo los años, no sé qué año sería, mi papá va a Brasil por cuestiones de trabajo. Mi papá era político, diplomático. Y al regreso me trae dos discos. Y la manera de presentarme los dos discos me dice, este es como el Chelique Sarabia de Brasil. Un muchacho que acaba de salir. Me trajo los dos primeros discos de Chico Huarque, para que tenga una idea. Y bueno, por allí también entré a gustarme la música brasileña. Pero a mí, a mí me gusta casi toda la música. Toda la música popular me gusta mucho. Me gusta mucho el flamenco, me gusta el tango, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo la música mexicana, la música brasileña. Y por supuesto me gusta mucho la salsa y el jazz. Pero también oigo ópera, soy un fanático de... Eres un plómano. Yo soy un fanático de Mahler, por ejemplo. Por ejemplo, hay momentos en que yo tengo que oír la Sinfonía Número 2, La Resurrección. Hay que oírla con cierta periodicidad. En fin. No, no, yo soy un melómano. Pasa que yo solo escribí un libro de salsa. Entonces la gente piensa que yo ando todo el día bailando guapachá. No, yo sí sé que te gusta mucho la música. Y por lo menos a nadie se le puede olvidar cuando terminabas tus programas. ¿Cómo cerraban los programas? Con mitos. Exacto. Y todavía lo cierro aquí con mitos. Exacto. Y siempre esa frase, ¿y para variar? Mitos. Claro que desde hace ya varios años, el para variar es para variar a Barbarita. Y dejo que Barbarita diga mitos. Exacto. Y siempre lo escuchábamos. César, hay algo muy particular que a mí me llama mucho la atención. Que es de dónde nace esa inspiración. Yo sé que los escritores se sientan y van y buscan encontrar, para contar una buena historia. Pero tú contaste más de 10 historias que fueron íconos en Venezuela. Mira, ¿de dónde nació la inspiración? No solo para escribir esas historias tan fascinantes como Caína, Las González, Guerra Mujeres, Las Amazonas, todas esas. Los personajes. ¿Dónde nacían esos personajes? ¿Eres de lo que veías en la cotidianidad en Venezuela? Mira, para empezar, cuando yo escribo telenovelas, yo no había visto telenovelas. Yo no la veía. ¿No consumías? No, no. Lo más cercano a las telenovelas que yo veía eran las películas mexicanas. Que algunas me gustaban mucho. Y algo interesante, a mí me dio hepatitis a los 12 años. Y bueno, me tuvieron un mes sin moverme. Y a una de la tarde pasaba una cosa que se llamaba Se necesita una amiga con Emma Amoroso. Que comenzaba con los tacones de una mujer caminando por la calle. Eso es lo más cercano que yo he visto a una telenovela. Entonces, cuando me tocó hacer mi primera telenovela, era Ligielena. Tabaré Pérez, que terminó siendo mi compadre y que lamentablemente falleció hace poco. Me dijo, carajito, pon aquí todo lo que tú sabes y todo lo que tú has vivido. Porque lo más probable es que esta sea tu primera y tu última telenovela. Con ese estímulo, pues yo estaba muerto de susto. Y entonces lo plantee todo al revés. Es decir, yo no centré en la historia sobre ella, sino sobre él. Él era el pobre. Exacto. No ella. Él, además, tenía una relación especialísima con su papá. Su papá y él eran una llave. Vivían en una pieza en San Agustín. En los saltos de un almacén en San Agustín. Eso nunca se vio, pero era a mis efectos donde ellos vivían. Había un sofá y Nacho tenía que tirar un colchón. La puerta de la nevera, para abrirla, había que darle unos golpes estratégicos para que se abriera y se abría automáticamente. Pancholón, su padre, era chofer. Chofer de Doña Esperanza, la abuela de Ligia Elena. Cuando todo estaba al revés. Cuando Nacho conoce a Ligia Elena, se enamoran los dos. Es decir, esa es la única novela donde la pareja se enamora desde el primer instante y no se desenamora más nunca. Yo no sabía cómo hacer eso. Es decir, yo no sabía que tenía que meterles conflictos. Exacto, el conflicto de que llegara un antagonista e intentara... Y recuerdo, no sé si fue en el primero o en el segundo capítulo, había un plano precioso porque caminaban por una alameda viniendo de la casa de Ligia Elena. Nacho vestía una braga porque él era técnico en teléfono. Él decía, yo hice un curso. Entonces, él fue a arreglar el teléfono de Ligia Elena. Y él viene caminando y entonces Pancholón le pregunta, ¿y cómo te fue? Y entonces Nacho le dice, estoy enamorado, Pancholón. Estás enamorado. ¿Y eso? ¿De quién? De la señorita Ligia Elena. Y Pancholón coge una rabieta, se quita la cachucha y empieza a caer cachuchazo. Y le decía, Pancho en el mundo está lleno de mujeres y que hay mujeres por todas partes. Y tú te viene a enamorar de la señorita Ligia Elena. ¿Tú qué quieres que yo pierda el trabajo? Tabaré Pérez me dice, al protagonista nunca le pega a nadie. Yo he hecho todo al revés. Y pegó, mira, hasta el sol de hoy. Un exitazo. O sea, todavía los ven a ellos dos y los relacionan con ellos. Yo escribí esa novela con mucho susto. Pero fui muy feliz. Muy, muy, muy feliz. ¿Hiciste algo también? Esa fue la primera novela donde se escribió un graffiti. Es decir, no había graffiti en Caracas. Y Nacho estaba desesperado porque le habían escondido a Ligia Elena. Y él le escribió. Y tú y yo, sí, él pone. El tema era Solo pienso en ti. Y él puso, Ligia Elena, dos puntos, Solo pienso en ti. Y guau, fue. Fue un exitazo eso. Y empezaron a venir graffiti enamorado en la calle de Caracas. Ya sabemos, señores, a quién le debemos eso. Es impresionante lo que te digo porque las novelas también narran la realidad de un país. Lo vimos también alrededor de muchas telenovelas en Venezuela. Y tú mostraste, te encargaste de mostrarnos lo más bonito también de Venezuela. Cuando hicieron Caína y que se fueron los primeros días a grabar exteriores. Y mostrarnos lo bello que es la selva venezolana. Es impresionante. Caína para mí fue una experiencia única porque yo además fui el productor ejecutivo. Y yo era vicepresidente de esa unidad. Así que yo hice ahí todo. Te cuento. Para hacer Caína, nosotros, por supuesto, hicimos un primer lote de escenas en Canaima. Y a mitad de novela también. Pero el peso del exterior selvático no se podía perder. En la fila de Mariche, Petare, detrás de la fila de Mariche, está el embalse de La Pereza. Bien. Al lado del embalse de La Pereza había un terreno baldío. Terreno baldío de la municipalidad. Y yo pregunté. Yo mandé a apodar el terreno baldío. Y una vez que apodamos el terreno baldío, llamé a la directora de arte, Adriana Vicente Eli. Y con ella, los escenógrafos le dije, podemos hacer aquí un pueblo. Y yo le dije, yo lo que necesito es un pueblo como los pueblos de los vaqueros. Todos esos pueblos de películas de vaqueros lo que tienen es una calle principal y una transversal que, según como la chuta es de aquí para allá, de allá para acá, vas a sacar ángulos y vas a tener... Exacto, las calles largas. Vas a tener 10 calles en lugar de una. Bueno, así fue como construimos San Ignacio del Cocuy. Y el agua de La Pereza era el río negro que llegaba a San Ignacio. Por eso es que tuvimos siempre la selva presente. Y construimos dos chalanas. Una era la chalana del chalanero. El chalanero León. Ricardo León, que era el protagonista. Y la otra era la chalena que cambiábamos y, según la modificábamos, era la chalana de Maniña, era la chalana de los turcos, era la chalana de... La que necesitaran era esa. Era esa. Y la producción se hizo de esa manera. Entonces, todos los días, desde las... Se reunían a las 8 de la mañana en el canal. Y de allí se iban a la pereza. Allí teníamos como una casita acondicionada, donde descansaban. Y sobre las 4 y media, 5 de la tarde, regresaban a Benevisión. Y los que tenían escenas en estudio, se quedaban a hacer las escenas de estudio. Y fue un exitazo esa 3 de la mañana. No, o sea, para mí el reto es que Radio Caracas venía de por estas calles. Y por estas calles fue una cosa abrumadora. Tres años de televisión. Constante. Exacerbando la realidad nacional. Las calles. Los problemas. Y yo tenía que hacer una historia donde yo necesariamente saliera de allí. Originalmente iba a ser una historia de época. Pero, entre una cosa y otra, le cogieron miedo presupuestariamente. Entonces, yo lo que dije, bueno, yo tengo que buscarme un sitio donde el tiempo no pase. Y me fui a la selva, donde una persona vestida de kaki es una persona vestida de kaki. Exacto. Y todos los personajes vistieron igualito a lo largo de toda la novela. Toda la novela. Y nunca cambiaron. Y entonces, al yo sacarlos de la ciudad y meterlos en la selva, los problemas son los problemas universales del ser humano. Exacto. Aislados en la selva. De hecho, el patrón narrativo de Kaina eran los cuentos de hadas. Ahí están todos los cuentos de hadas. ¡Wow! Todos, todos. Cuando Maniña da luz a una niña que ella no puede parir, porque si pare va a envejecer, según esta leyenda de la selva, ella le da la criatura a Takupai. Le dice que lo desaparezca. Pero Takupai no tiene corazón y se encuentra con Dagoberto Miranda, que viene con su hija recién nacida muerta. Y se las cambia. Y así es. ¡Wow! Fíjate qué capacidad tiene, como escritor, de narrar tantas cosas y cautivarlo a uno. Hay tres elementos, César, que a mí me llaman poderosamente la atención y es que tú lo has reflejado en cada área donde has trabajado, que es la seriedad, el profesionalismo y el compromiso. ¿Dónde se aprende eso, César? ¿Por qué digo estos tres elementos? Porque durante los nueve años que yo trabajé para el Circuito de Éxitos de Marquisimeto y que escuchaba tu programa, siempre lo noté, que había profesionalismo y una responsabilidad con la audiencia. Que te abría las puertas de su casa para llevar las noticias, para entretenerlos, porque cuando hacías Ellos que se conocen tanto, o el soundtrack de la vida de las personas. Era divertidísimo. Eso a mí me encanta. O Ellos que se conocen tanto. Fue muy bonito. Sí, claro. Porque era unir a dos personas que se conocían tanto y uno ni siquiera lo sabía y que cada uno contase historias del otro. Recuerdo uno que creo que hiciste uno con Guillermo Dávila y con Carlos Mata. Eso fue extraordinario porque todas las anécdotas entre ellos dos eran prohibidas. Y entonces lo que decían era, oye, ¿te acuerdas cuando estábamos? Y empezaban a reírse. Y no, eso no se puede decir. Pero se reían y se reían. Bueno, ese programa, todo el mundo se rió. ¿Y no saben de qué? Y nadie sabe de qué se rió. ¿De dónde se aprende, César? Eso que tú nos has enseñado queriendo o sin quererlo. Eso, yo creo que es crianza de familia, ¿no? Y básicamente la clave está en respetar a la persona que te está ofreciendo, ¿no? Yo suelo decir muchas gracias por permitirnos estar allí. Si usted no me permite que yo esté allí, yo no estoy. Exacto. Entonces cuando usted me abre las puertas de su casa en el televisor o enciende la radio cuando está en su carro. Claro, usted me está haciendo a mí una deferencia. Y yo tengo que ser consecuente con esa deferencia. Entonces yo no puedo bofarme del público, yo no puedo ir a respetarlo. Entonces de allí en adelante, por el respeto que tienes por esa audiencia, sea lectora, sea oyente, sea televidente, entonces tú trabajas con rigor. Y yo no estoy, yo estoy muy quisquilloso en que las cosas vayan con cierto orden porque me equivoco. Entonces hay que minimizar los riesgos. Exacto. Bueno, hay algo que sin duda para mí es asombroso y es la forma en la que tú te has reinventado. Y te lo dije fuera del aire antes de comenzar esta conversación. Y es que tú comenzaste a hacer radio en el 74. Y ahora está bueno. Que había las cintas. Entonces si había que editar, tú cortabas, las pegabas así y les ponías un tape encima. Exacto. Ahora no. Ahora tú grabas las notas de voz y las puedes editar. Llegamos a la era digital. En el teléfono. ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Cómo has hecho para César Miguel ir a lo largo del tiempo y mantenerse vigente? Porque sigues haciendo podcast, sigues haciendo programas de televisión, sigues manteniéndote vigente. Eso tiene nombre y apellido que está por allí, que es Floranice. La primera computadora que yo usé para escribir fue con ella. Y tú no tienes idea de cómo sufrí yo pasando de escribir en una máquina a en una computadora. Poco a poco he ido aprendiendo las cosas. Y, chico, yo empecé a escribir en una máquina de mi papá. Una Remington verde gigantesca, parecía un tanque de guerra que había que darle durísimo. Yo todavía le doy duro las teclas de la computadora por aquellos recuerdos. Pero gracias a Floranice que he podido ir... Reaprendiendo. Yo no sé si es aprendiendo, pero... No, reaprendiendo y borrando información. Porque cuando entrevisté a Emilio Lobera, él me decía que todavía le costaba reaprender. Y yo he escuchado que los nuevos analfabetas son las personas que no tienen la capacidad de reaprender. De sacar información que ya no te es útil, porque para qué vas a saber tú cómo funciona un Betacam ahorita si no lo vas a usar. Si lo que necesitas aprender, cómo funciona la camarita digital o tu teléfono para, si estás en un momento que ocurre una noticia, la grabaste y tienes el tubazo. Lo tienes tú todavía. En cambio, tienes que borrar la información del Betacam o de cómo se jugaban los videojuegos antes. Que César... Bueno, Emilio me dice, ¿para qué lo necesito si eso ya no se va a hacer? Yo nunca jugué videojuegos, fíjate. Imagínate. Nunca, a mí no... Mi generación no le tocó. No le tocó. Y creo que estuve más afortunado porque salió un escritor tremendo. ¿Qué significa el éxito para César Miguel Rondón? Cuando lo tenga, te digo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hay una cosa que es la herencia. ¿Qué ha hecho César Miguel para transmitir los valores, esos colores, sonidos y sabores a las siguientes generaciones? A sus hijos y a sus nietos. ¿De qué forma has buscado comunicarle esa herencia a tus chamos? Y que no se pierda ese sabor venezolano de por qué la carabota, de por qué las cigarras, las chicharras, cuando suenan que va a llover. Que tú dices, eso es de nuestra tierra y lo puedes escuchar también en otras partes. Aunque yo aquí en Miami nunca he escuchado una cigarra. No. No. Creo que aquí no existe. ¿Cómo haces para transmitir esa herencia a los demás? Yo creo que en la medida en que uno sea uno, consciente de su integridad, estás dejando una estela, ¿no? En el caso de mis hijos, y sobre todo que se han ido de casa muy temprano, ¿no? Andrés Miguel, el segundo de los varones, se fue de casa a los 16 años. Imagínate tú. Ni siquiera había cumplido la mayoría de nuestro país. No, 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 no. Y bueno, después, con esta situación política, la diáspora, la pandemia, bueno, tengo hijos prácticamente regados. Pero yo creo que todos, y si tú los conversas con ellos, aunque tienen intereses muy distintos, tienen un mismo patrón de comportamiento, tienen una misma manera de ver las cosas. César Ignacio, el mayor, que fue el que más vivió en Venezuela, sus amigos son los amigos del colegio, de la primaria, todavía son los amigos de hoy, del Santiago. Y María Antonieta, que es la más pequeña, es venezolanísima. Y yo creo que el ejemplo es lo que enseña. Exacto, no tanto lo que le digas, sino lo que ven. Mi papá decía, el deber de todo cristiano es ser feliz. Y el deber de todo, papá, es darle a los hijos suficientes herramientas para que tengan la felicidad. Para que sean. Es decir, como una caja de los hierros, él llamaba la caja, esa de herramientas, él la llamaba la caja de los hierros. Se le saca de los hierros para que hayan suficientes tuercas, alicates, destornilladores, para que tú puedas construir esa felicidad. Armarla y ajustarla cada vez que se desajuste, ¿no? Exacto. César, si yo te pido que, ya para despedir este programa, que le presentes a una persona que no sabe dónde está geográficamente nuestro país, un plato, un sonido y un paisaje. ¿Qué le regalarías a esas personas? Que los ubique en Venezuela, que digan, esto que estoy probando es Venezuela, esto que estoy escuchando es Venezuela, y este paisaje o estos colores es Venezuela. Yo te voy a hacer más específico. Yo soy venezolano, sí, pero yo soy escaraqueño. Me gusta porque eso me lo dicen los maracuchos. Eso es muy importante. Yo soy caraqueño. Yo quiero a toda Venezuela, pero yo soy caraqueño. De manera tal de que yo le pondría un asado negro muy caraqueño en el plato. Y algo de arroz para que pudiera... Acompañar esa agüita. Esa salsita en el arroz. Y decirle, mira, esta es una carne que se come en mi ciudad desde hace dos, tres siglos. ¿Qué es lo otro que le tengo que dar? ¿Un sonido? Un sonido. ¿Puede ser una canción? Yo le podría regalar la colección completa de Lavillo, que es el cantor de Caracas. Completita. Pero yo le daría el canto a la Vila de Eland, que creo que es eufórico. ¿Y? Un paisaje. Bueno, la Vila, por supuesto, que se cobre y da el vuelto. César, yo estoy inmensamente agradecido y parte de ese agradecimiento yo lo comparto con mis anunciantes que te mandan regalos para ti y para que lo compartas con Flor. La gente de Millaco Doral te mandó un gift card para que vayas y pruebes el mejor sushi de la ciudad del Doral. Eso te va a gustar. Ajá. ¿Cómo no? La gente de Nanao Artisan Bar te manda una colección de chocolates hechos con cacao venezolano y una mezcla extraordinaria que vas a... Yo soy chocolatero serio. Lo sé. Yo escuchaba mucho una publicidad que hacía. Mira, estos son unos cachitos a lo caraqueño. Eso a ustedes les va a gustar. Joas Bake. Ajá. Joas es una margariteña, no, una valenciana que se fue a Margarita y cuando llegó aquí a Miami empezó a buscar el sabor del cachito caraqueño para poder recrearlo. Ajá. Y nuestra gente de Diplomático Ron, el mejor ron de Venezuela y del mundo, te mandan esta botella para que la degustes. Llegó San Nicolás en septiembre. Y todavía falta, y todavía falta. Si quieres dame, yo te ayudo aquí con esto. No, aquí va a haber la... Oye, qué belleza de botella. Eso es un espectáculo. Bueno, pues. Permíteme, te ayudo, para que no vas a seguir recibiendo los regalos. Ah, es que siguen. Es que siguen los regalos, sí. La gente de Jamesburg son unos venezolanos que compraron esta marca y se encargan de hacerlos lucir muy bien. De verdad que sí. Esa es una polo que te mandan. Ah, qué bueno. Bueno, llame la estrela D. Y una selección de tequeños, de la gente de Tequemoch. Tequemoch. Ajá, para que disfrutes en familia. Eso tiene con picante, con guayaba, de chía, que Marimont dice, si tienes chía, eso no es tequeño. No me vengas a engañar. Eso no tiene que llevar chía. Espero que lo puedas disfrutar, César. Y yo estoy agradecido, de verdad. No, yo muy agradecido. Esta entrevista, más que para regalársela a los oyentes, que es el objetivo principal, es un regalo que creo que estoy recibiendo, de poder conversar tan cerca contigo. No vale. Mil gracias. Yo he sido muy feliz, de verdad. Me siento muy halagado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Tequemoch. Tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. James Bark, estilos clásicos para la vida de hoy. Gracias.